Tengo un life hack de Electropunk, lo llamo Electropunk porque son, o sea, musicalmente por así decirlo, son varias vertientes del punk, tiene como ondas de post-punk, new wave, sin wave y cosas así, pero está creado e interpretado en vivo de manera electrónica. El proceso de creación es muy como intempestivo. En algún momento procuro tener siempre algo cerca para escribir, entonces vienen ideas de cosas, de cosas que ves, de cosas que pasan y las empiezo a escribir, luego estoy en mi casa y se me ocurre una melodía y recuerdo algo que escribí que le puede cuadrar perfecto a esa melodía y así voy como armando todo la obra. En vivo me toca simplificar las canciones para poderlas interpretar, ya que soy como yo sola con computador y micrófonos, a veces llevo la guitarra cuando estoy como más segura, llevo la guitarra y básicamente son secuencias de beat, de bajos y pistas de melodías que tiene la canción original. Una canción para el playlist, es una canción que nació así como les explico, que es el proceso creativo, se llama Un día como hoy. Esta canción la hice en los primeros cuatro días de la cuarentena. Había escrito la letra una semana antes y la verdad me causó demasiada incertidumbre y demasiado agobio, hasta ansiedad, todo esto. Entonces, literalmente vomité la canción y al terminarla y al subirla, compartirla con todos, sentí como si me hubiera sacado un nudo de acá. Entonces, creo que es la canción perfecta para los días de cuarentena. ¿Qué representa la fresquera? Recuerdo cuando me llamaron para formar parte de este espacio, no lo conocía y tenía un poco de también de expectativas y también pensaba cómo será que mi música se iba a cuadrar ahí. Invité a Lucero a participar también ese mismo día y la verdad creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido con este proyecto porque es un espacio que se descentraliza, descentraliza totalmente la ciudad. Entonces, te abre a ti, a públicos nuevos y abre al público a bandas y sonidos distintos y de toda la ciudad. Entonces, aparte que es un espacio con buen sonido, buenas instalaciones, aparte te remunera la presentación y es algo que es muy, muy importante porque no siempre los espacios en los que nos podemos presentar son remunerados. Entonces, eso es algo súper clave porque los artistas vivimos de nuestro arte. Entonces, creo que es uno de los espacios más importantes que he tenido la oportunidad de conocer y que ojalá muchos artistas puedan formar parte de él y puedan participar y darse cuenta de lo especial y lo bonita que es la experiencia. Plataformas y redes me encuentran en Instagram, SoundCloud, Bandcamp, Facebook, como Ana Garner, es A-N-A, espacio G-A-R-T-N-E-E, Gartner, sí. Y ya, básicamente eso. Bueno, les cuento, yo soy Ana Garner y nos mueve la cultura y por tu salud y la de todos y la mía me quedo en casa.